Hola, como ya sabrás, si has visto el primer vídeo de esta serie, para hacerse rico hay más probabilidades de conseguirlo haciendo buenas inversiones que jugando a la lotería u otro juego de azar. ¿Quieres aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje? Asegúrate de ver el primer vídeo de esta serie. Es fundamental para comprender las probabilidades y sacar el mayor provecho de lo que estamos ofreciendo. Te sugerimos encarecidamente que lo veas. Hoy voy a hablarte de otra de las compañías en las que, si hubieses invertido 20 euros al mes desde hace 40 años, actualmente tendrías más de 400.000 euros. Y si eres capaz de gestionar bien el capital obtenido, podrías vivir hasta los 85 años con una renta de más de 5.000 euros al mes. Como ves, un premio mayor que el de la lotería de Navidad u otros premios de azar. Pero como te decía, hoy te voy a hablar de Stryker Corporation, una empresa multinacional dedicada a la fabricación y distribución de productos médicos y de tecnología médica. Está situada en Calamazo, en Michigan, Estados Unidos. Una de las ventajas competitivas de Stryker es que cuenta con una amplia gama de productos que abarcan diversos campos de la medicina, como la ortopedia, la medicina de emergencia y la atención en el hogar. Además, la empresa se ha destacado por su innovación y ha desarrollado una serie de tecnologías médicas de vanguardia. Uno de los riesgos que entraña invertir en Stryker es la alta dependencia de la empresa de la regulación gubernamental y de las fluctuaciones en los mercados de salud. Además, la empresa es propensa a litigios y controversias legales. Stryker salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 1979. Desde entonces, la rentabilidad analizada de sus acciones han sido bastante sólidas. Tan solo en los últimos 10 años, el crecimiento compuesto anualizado de las acciones ha sido superior al 15%. En este momento, no podemos confirmar si hay una tesis de inversión sobre esta compañía en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, nuestro contenido se actualiza semanalmente con análisis de diferentes compañías. Te recomendamos revisar nuestro canal regularmente si quieres conocer nuestra opinión sobre distintas compañías y esta en particular. Stryker Corporation es una compañía en la que no estamos invertidos directamente. Obviamente, esto no es una recomendación de compra y simplemente tiene un carácter informativo y divulgativo. Quiero recordarte que el invertir en acciones conlleva riesgos y el rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. Si estás interesado en invertir en acciones, es importante hacer tu propia investigación y ser responsable de tus decisiones. Y si no tienes la formación suficiente, puedes contactar con un asesor financiero especializado en inversiones, quien según tu perfil inversor podrá recomendarte los productos de inversión adecuados para ti. ¿Te gustaría conocer otras compañías con los que se han obtenido rendimientos anualizados superiores al 15% durante los últimos 40 años? La próxima semana te presentaré otra compañía que ha logrado hacerlo. Te demostraré que es posible obtener ganancias más altas que el premio de la lotería si tienes un enfoque sistemático, seleccionas bien las compañías y controlas tus emociones. Por ideas que no quede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!